Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar por segunda vez a Quack de Jaime Garzón Uh, estuvo muy bueno eso Al noticero, si, estuvo muy bueno el primero La verdad que yo pensé que por ahí no lo íbamos a cazar tanto O no nos iba a gustar tanto y nada que ver, me re gustó En realidad yo creo que para los comentarios que dejaron después no la cazamos tanto Ah, no No, para, no, dejame explicar, dejame explicar, dejame explicar la cuestión Porque a veces la gente dice, como puede ser que ustedes se ríen pero por ahí Esto, en realidad nosotros cuando vimos el primer capítulo O sea, no sabíamos que él había imitado a un montón de gente de aquella época Pero que había imitado en particular a determinadas personas A los noteros, al alcalde, al, no me acuerdo, al embajador, no sé quién Él había imitado a esas personas Nosotros lo vimos desde nuestra óptica sin conocer De un sketch, digamos, de un personaje ficticio Entonces nosotros decíamos, uy, qué bien que está haciendo a un alcalde Así que a veces te miente en la cara y te promete cosas que no te va a prometer Uy, qué bien que está haciendo a este periodista Porque los periodistas suelen tener la voz así y hablan de esa manera Qué bien, qué bien que suele... Claro, nosotros lo vimos desde nuestro desconocimiento Pero nosotros vimos como la parte del humor así en crudo, digamos No entendiendo toda la cuestión Imagínense si entendiéramos Pero primero no vamos a entender nunca porque no vivimos allá Después que fue hace 30 años y por ahí hay gente allá en Colombia que no lo conoce Porque es más chica que nosotros y no lo vio directamente esa gente Hay gente que de Colombia no lo deben entender Y hay gente que entiende todo porque vivió esa época Porque se acuerda de esos personajes Porque se acuerda lo que prometían Después dentro de eso mismo vemos que ustedes obviamente Están los que supuestamente cuando invitaba al alcalde decían Uh, el mejor alcalde Estaba el que decía, uh, el peor alcalde Eso ya depende de ustedes y del gusto de cada uno Y de cómo cada uno ve y analiza las cosas Pero nosotros vamos a ver de vuelta Vamos a ver de vuelta Vamos a ver este segundo, que no es el segundo capítulo porque Yo dije, bueno, vamos a buscar el segundo capítulo No está, se me va a ver el capítulo Había algunos Que en la edición del video le dejamos el enlace ahí al canal para que vean lo que hay Así que elegí el otro que tenía más vista No sé, por algo que tenía más vista Javi ve el título y agarra Claro, dije, vamos a poner populares, no sé cuántos Elijo este Pero estamos a elegir uno que tenga 500 reproducciones Porque si no nos gustó antes, no nos va a gustar ahora tampoco Entonces acá vamos a ver el segundo Creo que será el 84 Nos saltamos como, no sé, un año o más A ver si ahora cumplió todas esas promesas A ver qué siguen diciendo A mí lo que me pareció como muy, muy loco, muy gracioso De todas esas cosas que pasaban en la economía En el que es que la inseguridad parece como que hablaban de Argentina De antes y de Argentina de ahora Es como que Le encontré similitudes, ¿no? No es allá de sacar la guerrilla y todo eso Le encontré muchas similitudes de la parte económica No sé, es como que Estamos en privada Por eso también me reía bastante O como que me llamó la atención Claro, nosotros lo comparamos Lo comparamos con lo que nos sucedió a nosotros Y nos sucede Y desde ahí nos reímos O sea, decimos Uy, mirá Le están mostrando un tipo que está prometiendo un montón de cosas Medio bizarras Con cosas, con esto, con lo otro Y vos decís Uy, acá también Y después ves uno que dice No, este está metido con la corrupción y con otro Uy, acá también Entonces ahí es donde empezás a reír Después, uy, mirá Este periodista que siempre empezaba a hablar Y no se le entendía lo que decía Y acá también Entonces como que desde ese punto Nosotros como que lo podemos Como que hacemos una deducción, digamos Y vemos, a ver No casamos todo ni de casualidad Porque seguramente hay un montón de cosas Que las pasamos de largo Muy puntuales Con palabras de ustedes De lo que sea Que no la vamos a entender Pero bueno Sin ampliarnos más Vamos a ver esta segunda reacción acá De este noticero Si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo a través de Patreon En la descripción del video te dejamos toda la info O en patreon.com barra chunganos Y estos son nuestros titulares de hoy Samper en la ONU Extradición Vero a mis espaldas Comprueban enriquecimiento de Medina Le hallaron oro negro Paran las aulas A defender la burocracia, maestros Congreso Legislación ante narcos Mamola Ah, también teníamos civil youtubers Con respecto a los maestros Que justo estábamos pasando En una época así de paros Y siguen estando a veces O sea, es como que Decíamos Uy Es lo mismo que acá Hace, no sé En el 80 Sí, sí Y también en el 80 Igual que acá Y sigue pasando lo mismo Y son 30 años Y no cambió Sí, sí, sí Viste No Ahí se ha hecho el 30 Me parece ¿No? No me acuerdo Las ediciones de antes Buenas noches y bienvenidos a toda la desinformación Óyeme María Leona, ¿tú tienes problemas con tu nariz? ¿Problemas yo? No, ¿por qué lo preguntas? No, porque es que yo te veo como perfil de heroína y como el presidente San Pierre casi pierde el avión a Nueva York por una nariz Ay, qué conexión tan chata Nuestro investigador Frankenstein Fonseca estuvo tras la pista del misterioso episodio Me encuentro con el cuerpo del delito que fue hallado en el avión presidencial Heroína, ¿usted qué hacía en esa nariz? Nada más normal, como heroína inspiro sueños de alto vuelo Si no me hubieran encontrado en la nariz, estaría en la inyección ¿Cómo llegó a esa fosa nasal? No lo sé, yo estaba tranquila en mi fosa cuando por arte de mágicos aparecí en un hangar Como me tenían en bolsas no vi nada, pero sí oí que alguien decía Ahora sí, yace por salvar la patria ¿O sea que los del matute no eran traficantes sino patriotas? Cualquier cosa es factible en esta patria boba ¿El presidente sabía o no sabía? Sabía pregunta Frankenstein Fonseca, cuac, la ama, pola Pero en el avión presidencial habían llevado droga ¿Con el presidente o sin el presidente? Qué cosa, ¿no? Qué cosa, sí, sí Qué detallecitos de Latinoamérica Sí, sí, siempre pasan esas cosas A veces me río de esos reel que dicen Si vivieras en Suiza te perdés esto Y una cosa así de Latinoamérica como es una nota o una cosa Decís, esto pasa solamente acá Solamente acá O sea, esto pasa solamente acá Y después queda impune Y te reís porque si no... Te reís para no llorar Porque después ya todos sabemos cómo terminan las cosas, ¿viste? Se terminan incomprobables Así que póngannos en contexto ¿Qué pasó en el avión presidencial? ¿Llevaron heroína? ¿El presidente estaba o otros se tomaban el avión presidencial y lo llevaban? Hasta ahora sabíamos el de, ¿cómo se llama? El que se habían llevado en los acordeones, ¿te acordás? Que traficaban en los acordeones Sí, sí, sí Bueno, acá también en... Ah, no, estaba hablando Acá era plata, acá siempre es la plata Acá siempre es la plata Ay, qué va a decir Acá se llevaron al convento de las monjas No, eso era la plata Eso era la plata Droga pasó por aquí Catán que no la vi En Estados Unidos no fue exactamente con bombos y platillos como recibieron a Samper Menos mal que allí estaba la maternal Dioselina Tibaná Que le ayudó a pasar ese trago amargo ¡Hola, mi hijita! Ay, yo no fui capaz de volverme aquí para Washington Town Sin antes y le dar un abrazo a mi doctor Samper Sí, y le dije Ay, doctor, déjeme prepararle al diente Y le dijo, Dioselina, ¿no ves que estoy de afán? Y no me han dejado mover aquí en Nueva York Ay, no importa, doctor, así sea rapidito Y le preparé su hotel, mi hijita Se llama Manhattan, mire Se le echó un poquito de ginebra Como para no salirse del protocolo, mi hijita Sí, y se le echó un poquito de sin sano juicio Que sirve como para hacerse loco, mi hijita Y luego se debate así fuertemente como si uno fuera el doctor Serpa Y luego se sirve así, mi hijita, con mucha delicadeza Eso sí, no olvide echarle una oliva bien amargada, mi hijita Cuidando de que no reboce la copa, mi hijita Hasta luego, su merced, guzmai Dioselina sigue haciendo estragos No culpes a la cocinera de los ingredientes que le compra su patrón A propósito, estuvimos en un prestigioso colegio Donde se mide el patrón de comportamiento de los alumnos A ver Niños, las directivas de este planteo hemos hecho la respectiva... La corbata, la corbata Es el mismo de ella, ¿qué hace de ella? Sí, sí, sí Que hace re bien la periodista La hace re bien Avaluación periódica de su desempeño y comportamiento Apuesto que otra vez el cucho me jala las orejas Es el que era presidente de Uruguay, parece ¿Cómo se llama el que era presidente de Uruguay? Uy, bueno, ya va a salir Como siempre quiero felicitar a Alfonsito Por su coraje de... Es el que era presidente de Uruguay Ay, Dios, qué desastre que somos para los nombres de los políticos Debe ser que queremos olvidar siempre Y pido un gran aplauso para el niño Rosso José Quien ha sido decisivo en mantener la disciplina en el establecimiento Yo me conformo con la satisfacción de haber hecho expulsar a los indeseables Ya veré, no serranito Mientras no se meta conmigo Y hablando de indeseables Quiero contarles una cosa Que Samper tiene un grave problema Y nosotros no sabemos qué hacer con él República Colonia Si sigue así, otra vez va a perder el año Yo me porto bien Lo que pasa es que Esos son cuentos del profesor ese más cafre que me la tiene montada Insolente Por favor se para y se va allá al rincón Y que era con matrícula condicionado Si me la van a montar así en este hueco Mejor me salgo y me voy para el francés Que es mal moderno Mirá, mirá, mirá Mirá el mapa atrás Si ahí abajo le quedan dos países Se va a salir de la nueva Granada Por ahora salgamos a comercial De la nueva Granada El edificio Colombia le está dando mucha guerra a su administrador Por suerte el avisado portero Néstor Eli hace parte del servicio De inteligencia Buenas noches A.F.Gendero Hola, mi doctor gordito Bienvenido nuevamente a la administración ¿Cómo le fue por allá? Si, los acentos que va haciendo Ahora que más o menos conocemos los acentos Y las cosas, viste No, todo normal Y divinamente como usted lo dejó Si, señor No, muy bien Uy, sí, claro Doctor, que lo vi en la televisora Uy, muy alegre Ahora le meten un tío No No, no, no se notó que no había nadie No, señor Sí, lo vi calle arriba, calle abajo Con todo ese pocotón de escoltas Parecía una manifestación de apoyo Sí, señor Ay, no, no Pero había más de un pato, ¿no? Sí, señor ¿Cómo dice? ¿Cuáles? ¿Los del avión o los secuestrados? No, a esos no los han soltado No, tampoco los han soltado, no, señor ¿Cuáles? Los del avión o los secuestrados No Los del avión o esos militares Dijeron que ellos no fueron No Que esos debieron ser las azafatas Y la fiscalía las tiene más clave Sí, señor ¿Cuáles? ¿Los del avión o los secuestrados? No Tampoco los han soltado No, pero el doctor Juan Carlos Esguerra Se les dijo que tranquilo Que había parte de victoria Y control total en el edificio Sí, señor No, que eran unas Ahí, ahí, ahí No, que escaramuzas, sí Pero que nada No fue que parece que a don A don Tirofijo lo pensionó el seguro Sí Y entonces ahora asumió el mando Don Mono Jojoy Sí No, no, lo que pasa es que está haciendo el emplome nacional Esto El empalve, sí, señor No No, señor Que eso a él no le preocupaba Porque él estaba muy tranquilo ¿Cómo dice? No Al doctor Carlos Medellín No Si ellos le cancelaron la cita Sí, porque los doctores congresistas dijeron que ellos Ese tema no lo iban a tocar Que primero iban a ver qué hacían con los bienes de los narcos Y después definían a dónde mandaban a los malos de los narcos Sí, señor Uy, no, está más encartado ese doctor Medellín con ese cartel Sí Encartado de como venzorado Uy, sopas ¿Qué? Bajan los cavernícolas que persiguen a los enfermos de SIDA ¿Cómo dice? No, no Diciéndole adiós a unos amigos que bajaron Sí, señor Bueno, doctor Sí, señor Oiga, doctor ¿Y el nuevo jefe de prensa suyo es don Yamida Mal? No No, no, señor Por nada Sí, señor Bueno, mi doctor Que esté muy bien Y saludos a la señora Jackie Ay, este doctor volvió de nuevo Uy, sopas ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas ¿O quién será? Dios bendito Uy, señores periodistas, buenas noches ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia No, él salió, sí A conseguir más armas No, es que le... Sí Bueno, que esté muy bien, señorita Feliz de saludos Uy, no, no Este doctor Álvaro Uribe Vélez Ya no sabe si la guerra es para civiles o paramilitares ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? Un chico Uy, tiró una Difícil convivir Imagínate en este Sanperoco Hasta que Colombia pueda vivir sin Perico Pero según Sanper eso requiere del concurso de todas las naciones Bueno, mientras ese sueño se vuelve realidad Nosotros sigamos dando lora Gracias, Happy Lora Uy, ¿qué tal? El próximo sábado se estrena el nuevo programa concurso ¿Quiere cacao? Con Pacheco El mismo que animaba el circo romano La diferencia es que ahora Pache va acompañado de una lora grosera llamada Mamola Uy, menos mal es una lora Y no un perico o un toche que de esos volátiles estamos hasta aquí Cuéntanos, Mamola, ¿cómo es el concurso? Bacano, bacano Pacheco pregunta quién es el vicepresidente Y el que no sabe se queda en la calle ¿Y cuál es tu rol en el programa? El mismo de Andrés Pastrana Cada vez que Pacheco habla Yo tengo que decirle que renuncie Ah, ese es el que la otra vez Habían dicho en los comentarios que se levantaban los pantalones Habían dejado un comentario del primer video Donde decían, ese es el que hablaba así Creo que en el que hablaba todo medio ¿Que se levantaba los pantalones? Como que mostró, mostró ahí varias veces Se bajaba los pantalones, no se levantaba Bueno, es lo mismo No, no es lo mismo Entendimos, entendimos Claro Porque los premios se nos llevan Los que dan más lora Intidelaos El autocomercial Con el concurso de nuestro analista político Alejandro Pizarro Charlatlian ¿Cómo se llamará el real? Con su pelorata ante las Naciones Unidas El presidente de los zamperistas Tuvo nuevamente la desfachatez De enredar el tema de la extradición Pues le colocó unas condiciones Que no se pueden cumplir Antes de 150 años Si bien es cierto que obtuvo el aplauso De los cuatro gatos Amañados que le acompañan De arriba para abajo Y en esto es muy importante Abonarle su gran sagacidad No es menos cierto Que su agenda global No es nada más que un globo De esos en donde Él aparece como víctima justiciera Ante la impunidad internacional Sin quedarles mal A sus benefactores a la sombra Qué pinta de esos analistas políticos Que siempre sentan a hablar Pero viste que habló de alguien Acá también tenemos gente Que acusa, 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 acusa Después no logra, no logra, no logra Pero mientras tanto renueva, renueva, renueva La banca en el Congreso La banca en el Congreso Y como siempre, Cuac También hay espacio para el humor ¿Usted cree que la crisis política termina? Yo creo que ya está superada Y por supuesto que algunos Siguen sacándola del armario Como un fantasma Pero para mí ya está superada La parte política de ser hablando en serio Supuestamente Supuestamente Acá pasa también Acá pasa también Se caigan de rápido No, no, no Estoy romando Perdóname, Jaimito En Colombia está ganando la guerra o la paz Pues ni idea, pero yo Tolstoy atortolado Como todo el mundo, mijito Sin embargo, nuestro intrépido reportero William Garra Ese estuvo la otra vez Guerrillero Gracias, Yamik En efecto, me encuentro en la selva de la catacumba Donde el cura Pérez se esconde Como los primeros cristianos A practicar su doctrina Allá lo veo Padre, ¿cuál es su última estrategia? Bueno, pues que se llama el plan pistola Porque está basado en la epistola De Santanás Mira, es muy sencillo Mis muchachos reparten el catecismo Que dice, abstente De colaborar con el régimen Y al que no se lo aprenda Pues le doy su bautito de sangre ¿Y usted también practica la extorsión? Pues mira, tío Los paganos solo se redimen pagando Y el que no paga los diezmos Pues los diezmamos Pero eso sí Le llevamos los santos oleoductos Lo demás Son carreteras de la reacción Ah, se refiere a su plan de paralizar el transporte Joder El único transporte que estamos parando Es el de la cocaína Es que no veis que estamos quemando las mulas William Garra Quack El evangelio según Santander Santander Parece que no se hubiera leído Sino el apocalipsis Y del génesis Solo la parte que dice Perecerás Mira, mejor pasemos a la Digo testamento Mi vida Perecerás El alto quemando central Se permite informar a la opinión pública De que de parte de desguerra Hay normalidad en el territorio nacional Excepción hecha de algunos enclaves Que aún todavía no han sido declarados Zonas de orden público A saber Jardines infantiles Conventos Y las autodenominadas ciclovías Segundo Una vez agotado el presupuesto De las fuerzas armadas En malas inversiones Hoteles quebrados Y operativos de nariz Para familiares de oficiales No nos queda otra reserva Que los 120 mil soldados Para controlar los alzamientos En los cuales nosotros no hemos tenido nada que ver Y tercero Aquellos que pretenden que este quemando Se siente a dialogar Con los armados en alza Nos permitimos comunicarles Que no es nuestra función Dialogar Sino mandar Es todo retirarse ¡Aaah! ¡Qué palabrería belicosa! Con razón nos estamos quemando Pero pasemos a temas más gratos ¿Qué sigue, Jaimito? La disertación del internacionalista Godofredos ¿Disertación? Dicentería, querrás decir ¡Los idiota! ¡Los notas útiles han dado en la flor de escandalizar! Porque en los años 80 La democrática agencia CIA Expendió unos kilitos de cocaína ¡Caray! Pero si lo hicieron con el loable propósito De sacar a esos comunistas de la página Del nunca bien ponderado Anastasio Somoza ¿O qué querían? ¿Que los contras no reaccionaran Contra el demonio sandinista? Pues no, señores Sin armas no hay reacción Y sin plata no hay armas Y sin el noble tráfico de la CIA Pues sencillamente Adiós a las armas, caray Con siniestra doble moral Estos izquierdistas acusan Al decentísimo George Bush Y al nada Bill Clinton Por las pistas de su inteligentísima colaboración Con los financiistas, caray ¿Pero qué intereses podrían tener Estos dos grandes de la política Si para aquella época el heroico George Bush Terminaba ya su fulgurante carrera política Y el jovial Clinton ni siquiera aspiraba A la presidencia, caray Con su audaz iniciativa El único crack que lograron Fue el del comunismo en Centroamérica Lo que no entiendo es por qué ahora persiguen a Ernesto, caray Buenas noches, señores Como de costumbre nos vio en el blanco Si no mordió el polvo Blanco Blanco de tu ira Y ahora veamos el siguiente palo De la siguiente cuña ¿Quién era ese? ¿Será el presidente y el vicepresidente Peleando como siempre los presidentes con los vices? ¿Quién era el otro y se quedará conmigo? No sé quién sería Ah, sí, el pueblo No, no, no Por ahí está representado ¿Cuál es el hijo de alguno? Algo con un gobernador que estaba peleado Algo, siempre pasa, eh El plagio de Gaviria Juan Carlos sigue siendo comidilla en Washington Su hermano, el expresidente César Gaviria Tuvo que asistir a un almuerzo donde se lo querían comer vivo Veamos Mr. Gaviria, sírvase declarar ante este comiso Si usted como secretario de OEA Negoció con el pirano Fidel para que liberaran a su hermano secuestrado No, todo el mundo sabe que yo soy fidel a mis principios Y que yo no castro el estado de derecho Pero tú desde hace tiempo vienes haciendo pactos secretos con terroristas y delincuentes Si te hemos estado investigando y sabemos que tu clave es Che, de Ochoa, Huanchaco y Huachica No, ciertamente mi único pacto es contra el pacto social que está cerrando la apertura en mi país Pero usted prevaricación para que OEA petar nuestra ley Helms Burton No, lo que sabe es que Helms es muy bruto ¿Cómo pretenden aislar a una isla? ¿Qué tú dices, oye? Nosotros los gusanos, tío, los cubanoamericanos no aguantan a mamá Más que tú sostengas a ese dictador Tú lo que eres, eres un violador de la carta de la OEA No, en realidad la única carta que se están violando es la carta constitucional del 91 En mi país, que apenas alcanza a los 5 años y ya se la están comiendo los gusanos Calmemos los ánimos, esto es solo una amonestación amistosa con fines electorales Sí, pero, ¿por qué a mí si yo no tengo reelección? Que renuncie y que me deje a mí, oye Eso me suena conocido Acuesto a que Andrés te lo enseñó en Miami ¿Qué sería un embajador? Y el gringo, allá Pero volvamos a la patria Antes del fin, un importante y alto personaje nacional resucita Un movimiento de unidad nacional alrededor suyo Tenemos su declaración en vivo Gracias, mandato claro Uy, qué soda Los vicarios de la costa me mandaron decir que yo soy el propio para salvar esta chanda de país Uy, qué alucina Sí, 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 se me dio melón Parece que a nuestra casetera se le traspapeló el hiper mega play Solucionado el problema, continúa el fast Que alucine Y luego se unieron los decentes a este clamor popular De tiempo atrás vengo dándole puntadas a este remiento Y gracias a los hilos que moví, hoy tenemos a Lemus Solo falta que yo le haga el guiño a Ernesto Porque yo soy el mejor dictador de consejos Más claro no canta un pollo Y bien, eso es todo por hoy Gracias por su atención Y buenas noches La próxima semana Y como siempre Quedamos quack Felices sueños Y que Dios nos perdone Bye Chao Caimito, viste que ahora Clinton le va a dar plata a Samper Y Gelbar le está coqueteando a Esguerra Claro, lo que Gelbar quiere es guerra Y como Samper peló el cobre Clinton quiere controlarlo con plata Ah, el Bill Clinton sí sabe para qué sirve el Bill Metal Ay, Dios Yo como que me... Como que no puedo creer una cantidad de personajes que hace O sea, de personas como representa Sí, los acentos y las voces y todo Las voces, los acentos es tremendo Pero hay veces que pienso como que... Porque viste cuando hizo al policía y eso Yo digo, pero imitando a un policía de allá Yo digo, pero acá también se pueden... Como que hablan parecido incluso O sea, las distintas personas que se dedican a lo mismo en cada país Es como que tienen una postura y una forma de decirlo de... Muy universal Como si fuese universal Sí, no, no, pero estuvo muy bueno Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que no entendemos Claro, sí O sea, yo siento que este lo entendí menos que el otro Yo también, yo también siento Lo entendí menos que el otro No sé si las cosas más avanzadas Y el otro era como lo primero Bueno, claro, claro O lo primero de la parte política Por ahí en el otro tenían como... Por ahí ya a esta altura ya... Habían pasado como 80 semanas Entonces, ya era muy del momento El otro era como cuando vos hacés algo por primera vez Y tenés un abanico importantísimo No, y era como muy basado en las propuestas Claro De ese nuevo presidente Y esta ahí por ahí es más avanzada Y ahí ya no lo entendemos tanto Pero bueno Ya se metió con la parte de Cuba, Estados Unidos Qué cosa, eh Cómo era Estados Unidos antes que todo lo arreglaba con plata Ahora también Bueno, pero Están ustedes en los comentarios Para ponernos ahí en contexto Que nosotros seguimos Seguimos ahí leyendo todo Pero me mató la parte de la que el presidente dijo Que ya había pagado la economía Ah, sí, sí Acá, por ejemplo, sí siempre pasan esas cosas O sea, sale un gobierno Entra otro Que, o sea Siempre el gobierno que se va Deja todo Todo hecho un desastre Es como que siempre está todo un desastre Pero como que el que se va Deja peor Y es lógico que el que viene En un par de meses Como que arregla las cosas Entonces ya empieza a presumir Y al año ya Uno puede presumir más Porque empieza a caer todo otra vez Bueno, pero a veces Ustedes me dicen ahí en los comentarios O vemos Más vemos acá Por ejemplo En este quad Que parece que los presidentes Sí están Como dicen ustedes Empericados Porque dicen cada cosa Que vos decís Sí, sí ¿Qué están diciendo? Bueno, el presidente Hubo presidentes que dijeron Que nosotros nos partimos a Suiza O sea Sí, sí, sí Sí, sí Ahí, ahí, ahí Hubo algunos que se mandaron Cada, cada Lo menos light es el perico Hay un problema mental O sea Hay de todo Que vos decís No, no, no No lo vayás a decir No lo vayás a decir No puedo decir eso Ibai lo dice Pero por eso te digo Como que no resiste archivo Mirá el presidente Es que habrá cambiado Esa vez Eso no lo sé Yo, lo saben ustedes Habrá estado mejor en esa época En qué época estuvo mejor Déjenlo en los comentarios Pero Sí, si vos decís No, no, vaya No, no Pero cuando quieren aclararla Embarra más Si vos decís Ahora Este programa Este noticiero Era bastante fuerte Político Así como De burla, ¿no? O sea Debería ser fuerte también Para Para los que apoyaban El gobierno Que estaba Y para Y para el mismo gobierno Y todo O sea Debe ser Que por eso Hizo tanta controversia A él Y tanta Y llamaba Claro, claro Según lo que dejaron En los comentarios Fue así Como que le daba más O sea Si bien Él tenía una ideología Para un costado Más que para el otro Igualmente Según lo que dejaron En los comentarios Ustedes Como que igual Le daba caña Todo Al que venga Le da caña O sea Le daba así En general Digamos Acá En la parte de Fidel También le dio caña Por eso Por eso Entonces Como que no Si bien Todos por ahí Tenemos alguna Inclinación que otra Es como que igualmente Está bueno Cuando también Le dan a todos Porque en realidad Es todo Las tienen que ligar Todo Porque todos Se la mandan Ahora me da Cuando ven Tal vez su economía Está muy diferente A esa época Y es mucho mejor Con el tema Del aparto Eso no es mucho mejor Pero A veces cuando pienso así Que lo asimilo a Argentina Digo Pero Si no cambió en 30 años Eso quiere decir Que no va a cambiar nunca O sea Re negativa yo Pero como entiendo Cambiar alguna vez Ojalá que sí Que se mejoren las cosas En todos los países Que están más o menos mal Yo creo que a veces No necesariamente Es por el Por quien está En el mando Digamos Quien está a cargo del país Porque acá vamos Cada 4 años Últimamente Variamos 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 Cada 4 años No, no variamos tanto No, bueno No variamos Pero se parece que variamos O sea Hay gente que dice Incluso Son todos los mismos Sí, sí Son todos los mismos Pero ¿Por qué son todos los mismos? Porque vos O sea Cambiás La cabeza Del que manda De un partido De otro De un pensamiento De otro Pero cuando Yo me acuerdo Que agarré y dije Bueno, voy a buscar Está bien Son como 150 diputados No sé cuántos diputados son Pero dije Bueno Voy a buscar Los más conocidos O sea Los que acá en Argentina Están en el Congreso Que es donde se votan las leyes Donde se deciden las cosas Más allá del presidente El vicepresidente Los gobernadores Se supone que en el Congreso votan Yo dije Bueno, voy a agarrar Los 20, 30 Que me resuen el nombre Y los busqué Sí Y están haciendo todo No habíamos nacido Nosotros Y ya estaban O sea Tenían nuestra edad Y ya Hace años que estaban ahí Y ni hablar De decir Del 91 Al 96 De este partido Fue peronista Después fue rey Del 96 Al 2000 Este Después era De una alianza Que hubo Entre un partido Y otro Para ganar Por eso después Pasan los presidentes Y los vicepresidentes Porque se alian tanto Y ponen un presidente Un vicepresidente Que piensan distinto Y termina así Entonces yo le dije Bueno Podés votar a quien vos quieras Pero si los que después Deciden las cosas Hace 50 años Que son los mismos Yo la otra vez Estaba tratando de pensar En este programa Este noticiero de Quad Que a qué se parecía A lo nuestro Y no sé En esa época En la misma época Nosotros éramos muy chicos Así que por ahí No nos acordamos Si había un noticiero O había alguien parecido Que hacía esas cosas O tan ácido No lo creo Vuelve a matar mi mamá Por ahí Pero no creo Pero o sea Cargar a los políticos Se hizo en el ¿Te acordás Del gran cuñado? Era como cargar a los políticos En Videomatch Había un sketch Una parte que hacían Con su gran hermano Pero todo de políticos Y sí Ahí se decidían cosas Pero no era Te mostraban Lo más Lo más gracioso De cada uno Lo más grotesco De cada uno Obviamente O sea Personificado así Pero no iba así Como 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 este noticiero Esto es diferente Claro Esto es otra cosa O sea Hubo Decisiones Que se dieron Influidas también Por 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 ese Gran Por ese Gran cuñado El gran cuñado Porque te mostraba Un político El que era medio Viejo Te lo hacían mostrar Como que era medio Gagat El que Era un vivo Te resaltaba Lo vivo Y vos decías Sí Te reías De que era un vivo Pero como en el fondo No te lo hacían creer Como el vivo Como el vivo El vivo Si no Como que vos decías Este nos va a cagar Entonces como que Como que no era profundo Como esto Imagínense que mal Se votó siempre Que hay gente Que ha votado Porque le cae bien Una persona ahí En el gran cuñado Claro Por eso A eso le voy El personaje Que hacía de chiste Le llamaba más la atención Que su No sé Que su plataforma política Y se votaba por eso O sea Como que siempre se votó mal Hacían jingle Canciones Todo En fin Pero noticiero así Que está muy bueno No había Y yo quiero saber Este Cuánto tiempo duró Este noticiero Todo digamos Todo el mandato De este presidente O Habrá sido Tres, cuatro años Calculo yo La tenía con Samper O sea Pero por ahí Encarro mitad y mitad de uno Claro pues Pero En fin Muy bueno A mí me gusta O sea Sinceramente Por ahí no entendemos Un montón de cosas Pero A mí me resulta interesante Ver esto Más allá de si nos reímos Si no nos reímos Si lo entendemos Si no lo entendemos No sé Siempre me resulta interesante Conocer Las cosas No y aparte Está bueno Reaccionar a algo Diferente Que no es lo que venimos Reaccionando Digamos Normalmente Y que ustedes también Vean algo Que por ahí No lo buscan Por sí solo Claro Uy Esto me había olvidado De esto Y los chicos Y ahí los pongo en contexto Y les escribo en los comentarios Si hay un intercambio Que está bueno Así que bueno gente Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle me gusta al video Comenten Que eso apoya y mucho Seguramente Dentro de un tiempo Vendremos con algunas otras cosas De Jaime Garzón Como para no estar siempre Mirando esto mismo Sabemos que Hizo otros programas Otros personajes Un montón de cosas Y bueno Nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Chao Chau 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 Chau